Me pidieron instalar BSPWM en Linux Debian 12 utilizando Polybar, es decir la barra de Polybar y utilizando dos monitores, que sería el monitor interno y la pantalla externa. Este es un primer lance o una primera prueba y voy a mostrar los archivos utilizados, es decir los archivos . con los que configure BSPWM en Linux Debian 12. Aquí tengo el resumen de NeoFetch de este sistema, tengo Debian GNU Linux 12 Bookworm en el computador Hewlett Packard ProBook 430G3, tengo un kernel 6.1.0.9, la resolución dice que tiene dos pantallas, una de 1366 x 768 y una de 1440 x 900. El Windows Manager es BSPWM, el terminal que estoy utilizando es Terminator y tengo una CPU que es Intel i5, un procesador de sexta generación de 2.8 GB, cuatro núcleos y al comienzo se estaban utilizando 444 MB. BSPWM es un gestor de ventanas tipo mosaico y obviamente para poder configurarlo o para que nuestro escritorio quede funcional debemos instalar varias aplicaciones, por supuesto en Linux hay muchas opciones, pero estas son las aplicaciones que he utilizado o las que utilicé para hacer esta configuración. Aquí le voy a dar un history, grep install y aquí tendría las aplicaciones que he utilizado, entonces sería BSPWM que es el gestor de ventanas tipo mosaico y este también utiliza SXHKD que es para los atajos de teclado. Estas dos aplicaciones BSPWM y SXHKD son escritas por el mismo creador, por el mismo desarrollador y tenemos la barra de Polybar que es con la que puedo hacer esta barra que está aquí abajo y en la pantalla interna tendría esta barra de aquí arriba. Es decir, tengo dos barra de Polybar, también utilizo PICOM o Pycom que es para las transparencias, utilizo JGMenu que es con el que hago este menú que está aquí, el menú de JGMenu. También utilizo Nitrogen, Nitrogen se utiliza para hacer el fondo de pantalla, también se podría utilizar FEC, F-E-H, aunque yo siempre utilizo Nitrogen, es mucho más fácil de configurar. Utilizo DUNST, DUNST es para las notificaciones, por aquí creo que volví a instalar Nitrogen o... Y también estoy utilizando ARAMDR, con ARAMDR puedo configurar la resolución de la pantalla y la configuración de las dos pantallas. Utilizo también ROFI que es para lanzar aplicaciones, sería algo así. Este sería un menú de ROFI, con el que puedo lanzar más aplicaciones. Por ejemplo, aquí podría lanzar Clementine, que es un reproductor de audio. Y aquí puedo reproducir música. Y aquí, esto que se ve aquí en la parte, un cuadrito azul, eso se hace, o ese es el que se muestra con DUNST. Aquí cuando cambia el tema, que son temas muy cortos de 8 o 10 segundos. Este cuadrito de aquí se hace entonces con DUNST. También instale Terminator, que es el emulador de Terminal. Y también instale Dmenu. Con Dmenu también puedo lanzar a otras aplicaciones. Dmenu lo lanzaría aquí con este. Aquí en la parte de arriba podría, por ejemplo, lanzar Firefox. Y si quisiera Firefox, entonces lo puedo mover al espacio de trabajo número 7. Y voy al número 7. Y aquí tengo Firefox. Y aquí, entonces, podemos reproducir una película de Blender Movie. Entonces, también con SXHKD ya configuré algunos atajos de teclado. Por ejemplo, las teclas multimedia. Silencio. Subir volumen. Adicional a eso, creo que instalé también Dmenu, ya lo dije. Fonts Powerline, también se necesita. Este, Dustify, si no lo encontré. Creo que se utilizaba antes, ya no se utiliza. Y algunas otras aplicaciones. Sayonara, Frameshot. Ok. Entonces, ahora sí, voy a dar un clear y voy a mostrar las aplicaciones. Ok. Aquí daría un ls. El primer archivo de configuración está en la carpeta de bspwm. Cd bspwm. Aquí doy un ls. Y el archivo se llama bspwm.rc. Aquí si doy un pwd, entonces estoy en slash home, el usuario, slash .config, slash bspwm. Y el archivo es un archivo ejecutable que se llama bspwm.rc. Si le doy aquí un nano a este archivo. Entonces, con este archivo se lanzan las otras aplicaciones. Este primero sería, esta primera línea es para lanzar sxhkd, que es para los atajos de teclado. Esta que sigue esta línea sería para la resolución de la pantalla. La resolución de la pantalla la hago con un script que creé con arrandr. También si no quisiera utilizar un script, podría utilizar un comando directo de xrandr. Entonces, ese comando sería este de aquí. Este sería todo el comando. Aquí lo importante es conocer los nombres exactos de las dos pantallas. En mi caso, la primera pantalla, la pantalla interna, se llama e minúscula dp-1. Y la pantalla externa, en mi caso, se llama dp-1. Podría llamarse normalmente, a veces se llama hdm-1. Esto lo vemos con el comando xrandr. Y luego, en estas dos líneas, estoy asignando los espacios de trabajo a cada una de las pantallas. Entonces, a la pantalla interna, que es la edp-1, edp-1, le estoy asignando los espacios de trabajo del 1 al 5. Y al monitor externo, le estoy asignando los espacios de trabajo del 6, 7, 8, 9 y 0. Luego, estas configuraciones, creo que no se las he cambiado, son las originales que venían. Y al final, desde este archivo, entonces lanzaría las barras de polybar, que se lanzan con esta línea. Ya voy a mostrar estos archivos. Como decía, nitrógen es para el fondo de pantalla, entonces se lanza con esta línea. Dons, que es para las notificaciones, se utilizarían estas dos líneas de aquí. Y Pycon, que es para las transparencias, que sería con este de aquí. Aquí daría un control-x, cd.punto, doy de nuevo un ls. Entonces, ese fue el primer archivo, bspwm-rc, que está aquí. Y el siguiente en su orden sería en sxhkd, están los atajos de teclado. Entonces, voy a abrir cd-sxhkd-ls, clear, nano-sxhkd-rc. Entonces, aquí están los atajos de teclado. La mayoría de estos atajos ya vienen por defecto. Lo único que cambié aquí fue el emulador de terminal, que estoy utilizando Terminator. Esto sería para lanzar de menu, super, space. Entonces, con super y space. Aquí se lanza en la parte de arriba de menu. Y aquí podría abrir aplicaciones si quisiera. Aquí hay otros atajos de teclado para manejar bspwm. Y al final, yo le agregué otros atajos de teclado adicionales. A partir de aquí, tengo unos atajos de teclado adicionales. Tengo unos atajos para manejar rofi, que es el lanzador de aplicaciones. Entonces, con super alde... Es que se lanza rofi, que sería este menú de aquí. Escape. También puedo con super alt-tap. Super alt-tap. Aquí estarían las cuatro ventanas que tengo abiertas en este momento. Terminator, Firefox, Clementine. Y Simple Screen Recorder, con el que estoy grabando las dos pantallas. Y aquí seguirían otros atajos de teclado. Por aquí están algunos para abrir el navegador web. Para abrir tunar directamente si quisiera. Super alt-f. Vamos a ver si funciona. Me muevo al espacio de trabajo número 8. Super alt-f. Y ahí debería abrir tunar. Perfecto. Aquí está tunar. Y lo cerraría con super W. Vuelvo al número 6. Y aquí estarían las teclas multimedia. O los atajos de teclado para las teclas multimedia. Es decir, para subir y bajar el volumen. Etcétera, etcétera. Unos atajos de teclado para tomar pantallazos. Perfecto. Entonces, ese es el archivo SXHKD. Voy a salirme de aquí con Control X. CD.ls. Entonces, en su orden, seguiría a mostrar los archivos de Polybar. Que serían estos de aquí. CD Polybar. Desde luego que voy a dejar estos archivos en la descripción. Todos son archivos de texto. Así que los voy a subir en Pastebin. Y voy a dejar en la descripción los enlaces a estos archivos. Entonces, Polybar necesita dos archivos de configuración. Que serían el archivo config.ini y el archivo launch.sh. Como ven, ls-l. El archivo launch.sh tiene que ser un archivo ejecutable. Le daríamos chmod más x launch.sh. Para que sea ejecutable. Pero obviamente aquí ya lo tengo en modo ejecutable. Entonces, el archivo inicial o de configuración de Polybar sería config.ini. Entonces, voy a dar un nano config.ini. Aquí en este archivo, las líneas que empiezan por punto y coma son los comentarios. Aquí tenemos unas configuraciones de color. Y aquí tenemos, en este caso, dos barras. Que serían la barra interna. Que sería de la pantalla interna. Esta barra interna que está aquí. Entonces, esa barra interna se configuran con todas estas líneas. Y aquí estarían los módulos que están al lado izquierdo. Que sería el módulo BSPWM y el módulo XWindow. El módulo BSPWM es con el que puedo mirar o mostrar los cinco espacios de trabajo en este caso. El módulo XWindow me muestra esta información sobre la ventana que está activa. Luego seguiría en los módulos del lado derecho el File System. Entonces, con el File System puedo ver que la raíz está al 41%. Luego sigue Pulse Audio que sería para ver el volumen. Luego seguiría Memory para ver la ocupación de la RAM. CPU, WLAN, en caso de que tenga configurada el Wi-Fi. Aunque aquí está desconfigurado. Y luego seguiría ETH y Date. Date para la hora. Y ETH sería la dirección de red. Aquí dice 192.168.0.26. Si lo desconecto, debe aparecer que está desconectado. Ahí está desconectado. Y ahí se conectó nuevamente. Ok, aquí siguen varias líneas de configuración. Casi no. Ah, lo importante para que esta barra interna aparezca en el monitor interno. Es que tengo que darle estas tres líneas. Entonces, el monitor sería el EDP-1, que se ve con el comando XRAMDR. Hay que dar este True y False. Y luego seguiría la barra externa, que sería esta barra que está en la parte de abajo. Entonces, es muy similar, solo que aquí van a cambiar un poco los módulos. Entonces, el módulo de la left, de la izquierda. El primero es JGMenu, que sería este módulo de aquí. El siguiente sería BSPWM, que sería con los que veo los espacios de trabajo del 6 al 0. X-Window, también para ver esta información de aquí abajo. Y luego, en los módulos de la derecha, estaría Pulse Audio, también para ver el volumen. Y aquí tenemos la memoria RAM, la CPU y Date. Y lo importante de este, lo importante de esta barra externa sería que el monitor sea DP-1, que así se conoce, o ese es el nombre que tiene el monitor externo. Y luego, aquí abajo seguirían los módulos que utilizo. De la configuración inicial, o de la configuración de ejemplo que me entrega Polybar, yo agregué dos módulos, que sería el módulo BSPWM, que sería esto de aquí. Esta es la configuración, creo que yo le, de la configuración que encontré en el módulo de BSPWM, le agregué o le modifiqué unas líneas. Por ejemplo, esto es para que el espacio de trabajo que esté activo esté en color verde. Observen aquí que el número 6 está en color verde. Y el espacio de trabajo que está inactivo, pero que está ocupado, estaría en color rojo. Entonces, el número 7 está ocupado. En cambio, el número 8 está libre en este momento, aunque ahora ya lo tengo activo, entonces queda en color verde. Si vuelvo al 6, el número 8 ya no tiene color porque está libre, está vacío. Entonces, eso lo hago con estas líneas de aquí. Y adicional, agrego el módulo JGMenu, que sería este módulo que está aquí. Sería con esto. Y los módulos que están aquí abajo, estos no los he modificado. Estos son los que vienen por defecto en el archivo de configuración de Polybar. Aquí daría Control-X, Clear-LS. Ahora, ahí está. Ya está el archivo de configuración de Polybar. Lo que falta es el archivo launch.sh. El archivo launch.sh. Con este archivo, entonces, le digo que quiero lanzar las dos barras, que serían la barra interna, que es la que se ve en el monitor interno, y la barra externa, que es esta de aquí abajo. Entonces, él mira en el archivo config.vini la configuración de la barra interna y la lanza en el monitor respectivo. Barra interna y barra externa. Control-X. De nuevo, launch también tiene que ser un archivo ejecutable. Ok. Seguiríamos. Ya expliqué. Bspwm. Podríamos explicar Danst. Entonces, sería cddanst.ls. Este es el archivo de configuración de Danst. Creo que no hay nada que ver. Danst.rc. Lo único que le cambié es que aparezca en el monitor número uno, que sería el monitor externo. Es decir, las notificaciones que aparezcan aquí en la parte superior derecha de la pantalla externa. Es decir, esta ventanita de aquí, este recuadro azul, este es el que aparece. O este es el que crea Danst. Y aquí está la configuración básica de Danst. Creo que esto no le ha movido nada. Seguiríamos entonces con jgmenu. Cdjgmenu.ls. Cdjgmenu. 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 Entonces, esta es la configuración para que este menú de jgmenu aparezca de esta forma. Creo que esto lo tomé de una configuración de arco linux. Aquí dice, visto en el canal de arco linux. Y aquí le cambié algunas cosas, algunas líneas. Pero aquí, como ven, casi todos son comentarios. Hay algunas dos o tres líneas que sí están activas. Aquí al final sí hay muchas más activas. jgmenu. Ok. Otro archivo que configuro y que es importante sería nitrógen. Nitrógen no necesito configurarlo. Pacman, Polibar, ya lo expliqué. Seguiríamos explicando rofi. Con rofi les decía entonces que yo puedo hacer este menú para lanzar aplicaciones. Que lo hago con rofi. Y adicional, hice un pequeño script para hacer el apagado del equipo. Entonces, yo tengo este menú sencillo para cerrar sesión, reiniciar o apagar. De nuevo, un archivo ejecutable. Creo que también lo vi en un video de arco linux. Creo que también lo vi, no recuerdo. Entonces, ese menú sencillo de configuración diría cerrar sesión. Ese menú sencillo para cerrar sesión, reiniciar o apagar. Y aquí, obviamente esto funciona con SystemD. Este incluso me funciona tanto en OpenBox, I3 y BSPWM. Y aquí estaría en caso de que queramos reiniciar o apagar el equipo. Por supuesto, tengo que utilizar SystemD, SystemCTL, SystemCTL Reboot y SystemCTL PowerOff. Creo que esos son los archivos en .config que modifico. Todos los demás archivos se crean por defecto. Los que acabo de mostrar son los archivos que modifico. Y son los que voy a dejar abajo en la descripción. Hay otro archivo que cd.ls-l o ls-a. Aquí está en la carpeta .screenLayout. cd.screenLayout.ls. Aquí hay un archivo de resolución.sh. Entonces, con esta línea estoy configurando la resolución de las dos pantallas, que quede de 1366 x 768, que sería la EDP1, el monitor interno. Y la segunda, el monitor externo, que se llama DP1, que quede a 1440 x 900. Este archivo de resolución lo hago directamente con ARAMDR. Entonces, por ejemplo, menú 8. Y aquí podría dar a abrir ARAMDR. Aquí está la configuración de las dos pantallas, EDP1 y DP1. Si yo quisiera, las podría modificar una arriba y la otra abajo. Ok, creo que falló. Falló la grabación que tenía con Simple Screen Recorder. Aquí entonces, un momento. Ok, aquí estoy grabando nuevamente. Entonces, como les decía, con ARAMDR yo puedo guardar esta configuración y la guardaría en .screenLayout.resolución.resolución.sh Y entonces, recordar que con cd.config.ls cd.bsp.ls Desde el archivo de configuración de bspwm, con esta línea es que le estoy diciendo que la configuración o la resolución de la pantalla sea o se maneje con este script que acabo de mostrar, .screenLayout.resolución.sh Creo que otros archivos de configuración que tengo son las configuraciones que tengo de Rofi o los temas que tengo de Rofi Estos creo que los tengo cd.local.share Aquí cd.local.share cd.rofi cd.tems Y aquí tengo algunos temas que he descargado de alguna página de github Y creería que esa es toda la configuración que tenemos Entonces, configurado bspwm con dos pantallas con Polybar JgMenu Nitrogen era para crear el fondo de pantalla También se puede utilizar FEC Con PICOM hacemos las transparencias Aunque creo que no está funcionando, parece En fin Algunos detalles que todavía faltan configurar El resumen de la configuración de Debian GNU Linux 12 Con el gestor de ventanas Bspwm Polibar Para la barra de Polibar JgMenu Nitrogen Rofi Para hacer Este menú de aquí Con Rofi también hago Este menú para cerrar sesión Y creo que con eso terminamos Voy a terminar la grabación Aquí daría un exit Y vamos a apagar Apagar el equipo Y enter Perfecto Terminado Y apagamos Luz 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 Luz